pues mira esto surge porque me lo mandaron maría zaragoza la guionista que confía mucho en mí y siempre me quiere escribir cosas y eso y entonces bueno me va mandando textos y me mandó este texto y según lo iba leyendo digo pues esto lo quiero dirigir porque me permitía porque vi que me permitía sabes es un personaje es un espacio y me permitía trabajar todo lo que yo quería un poco averiguar qué es lo que he aprendido en todos estos 40 años de cine casi y entonces me permitía trabajar en la interpretación trabajar el espacio trabajar la luz trabajar todos los elementos que yo quería trabajar un buen guión como éste te permite te permite un trabajo de depuración que era lo que yo quería hacer una cosa es el lenguaje literario y otra cosa es el lenguaje visual y cuando un guión está bien te permite pues eso limpiarlo y había una serie de escenas en el guión que no hacía falta porque visualmente no hacía falta apuntar y nada y me puse y me puse en marcha enseguida se lo dije a mi hija que es productora y sí pues yo que lo produzco tal bueno pues un poco a medias y nada y me puse a para mí ha sido un poco como un trabajo de fin de carrera porque sobre todo que esto que es mucho tiempo preparando está muy planificado absolutamente planificado y como el guión tiene mucha tiene mucho subtexto tiene habla de muchas cosas no quería centrarme en ella no en la interpretación ponerle un poquito todo a su servicio pero básicamente lo que importa es el texto no vas en este en este guión entonces claro que esto tiene humor negro tiene mucha sorna tiene ironía tiene un componente de feminismo que está bastante importante y no solamente feminismo sino también un componente un poco de de un poco social no de era un poco para probar también hasta qué punto sabes saber qué recursos tengo si si llego o no llego y la verdad es que que me he dado cuenta que tengo más recursos de los que uno sabe más de lo que cree que sabe no en algunos casos entonces bueno 30 y pico años de cine no sé cuántas películas pues muchas cosas se te quedan no entonces bueno pues hay cosas de las que si tomas nota y piensas conscientemente en esas como influencias como pueden ser en este caso la fotografía y casi todo pero bueno de alguna manera lo he hecho yo sola todo todo hecho lo que me ha dado la gana y no he pedido ayuda a nadie ni he querido que nadie me aconsejara ni siquiera carlos no le enseñe nada hasta que no lo tuve hecho la fotografía si siempre ha estado conmigo todos los rodajes yo tengo fotos de casi todos los rodajes me encantaba hacer fotos de un poco de lo de detrás y eso fue un poco lo que nos unió con carlos como nos conocimos con mi camarita colgando dice ahí es objetivo esta cámara y tuve una época que estuve haciendo bastantes exposiciones pero luego ya es que empecé a tener más trabajo en cine también hay épocas que sabes que el cine o el teatro tampoco las cosas que salían no me interesaba mucho también pasaba por un momento un poco especial como persona como mujer edad y una serie de cosas y la verdad es que surgió como muy natural me empezaron a seguir exposiciones y me gustó hice muchas bastantes experimenté muchas cosas pero luego me di cuenta de que ya estaba entrando en un mundo que no era el mío que era el de exposiciones galerías todo eso y eso no porque yo en cuanto noto que me cortan la libertad o que ya tienes que rendirte un poquito a las convenciones ya las pautas establecidas ahí ya me voy giro ya otra cosa yo casi nunca he ido por el camino por un camino muy convencional no siempre me voy desviando por aquí por allá un poco no por donde me lleva la vida un poco que empecé con el tema con las fotos de javier más claro que están en negativo esas porque él trabajaba en una fundición sabes que hace unas cosas monumentales de hierro muy muy tribales muy muy potentes no y entonces bueno somos muy amigos y entonces estaba en una fundición que es una fundición que era un espacio que a mí me interesaba mucho obviamente esos espacios del hierro oxidado la fundición en la cuchara esa con el con el hierro fundido y eso entonces hice el seguimiento durante un mes lleva casi todos los días la fundición luego al estudio y de eso surgió la primera exposición no se trabajó a mí me gusta mucho toda esa serie de más carlos a ser el salamos expuesto bastante en londres en barcelona en madrid en moscú estuve en la primera fue en moscú una colectiva con fotos y luego ya a partir de ahí lo que hice fue digitalizar muchas diapositivas que tenía y utilizaban diapos mucho de viajes y de rodajes pero que eran fotos que yo había apartado que no eran las de recuerdos de viajes sino que ya estaban hechas especialmente en muy pensadas no entonces bueno las digitalicé fue cuando empezaba el photoshop y empecé a ir a probar cosas no me gustaba mucho de fotos y digo bueno pues voy a pintar encima y de ahí salieron ya las distintas las otras que son la colección de jamaica de indonesia ya muchas más coloridas coloristas en el momento que tú estás rodando con fernán gómez con saura con camus con vicente aranda con este como en chor men dariz bueno tú eres joven y estás ahí pum pum no piensas en lo de las trayectorias no lo piensas es cuando te haces mayor que te lo hacen te lo hacen ver la gente joven no toda mucha gente joven de la que empieza están muy preparados muy 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 preparados saben muchísimo de la historia del cine cosa que no saben por ejemplo los ejecutivos de las series las plataformas y todas esas cosas que ya van por otro lado pero esta gente se sabe mucho y es muy interesante porque cuentan contigo un poco por bueno pues por tu trayectoria por quién has trabajado por las películas que has hecho pero está muy bien porque de alguna manera o sea nos retroalimentamos no y ahora acabo de hacer un corto que se va a estrenar dentro de poco con un chico que se llama pepe siskar que es que es su segundo cortometraje en con negativo y todo el tema y la verdad es que me interesó mucho porque me parece me parece que son los futuros cineastas los otros futuros futuros ya bastante inmediatos directores no hay que perder la ilusión y la la cosa esa de las primeras veces no yo creo que eso es importante porque es lo que te hace estar vivo y el cine al fin y al cabo es vida y es captar el momento ese de verdad y de vida